Bienvenidos a Universo ES y como ya se habitó acá en el canal estaremos haciendo una revisión de qué dijeron los medios tras el partido de la selección salvadoreña que ganó sufridamente ante República Dominicana. Recuerda que si quieres salir en próximos vídeos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios, suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Y empecemos primero con lo que comentaba la misma con Kaká tras ese gol y decía gol del Salvador, Christopher Argueta pone el marcador un tanto a cero. Por su parte la cuenta oficial de la selección salvadoreña hacía el siguiente post, el Salvador venció por un tanto a cero al actual subcampeón República Dominicana en el debut en el Pro Mundial Sub-20. El gol de la azulita llegó al minuto 62 anotado por Christopher Argueta del DC United. Grupo Papi Pérez hacía el siguiente post que decía el fútbol de República Dominicana cae ante el de El Salvador en el debut del campeonato sub-20 de CONCACAF. Y también el medio cartel deportivo de República Dominicana hacía el siguiente post y análisis de lo que fue este partido que lo titulaba. Fútbol de República Dominicana cae ante El Salvador, esto en el debut de la competición. La nota decía lo siguiente, República Dominicana cayó ante El Salvador un gol por cero en su primera presentación en el campeonato sub-20 de CONCACAF 2024 que está celebrándose en México. El partido se llevó a cabo la noche de este sábado 20 de julio en el estadio Sergio Chávez de Irapuato bajo una torrencial o bajo un torrencial agua cero. La Federación de Fútbol Dominicana debería pasar la página rápidamente y desde ya pensar en Canadá que será su próximo rival el martes 23 de julio, el mismo escenario desde las 7 de la noche. El elenco patrio hizo una buena presentación en la que generó múltiples ocasiones de gol, incluido un penalti que fue ejecutado por el volante Jordi Álvarez, pero el guardameta Daniel Franco se encargó de atajarle durante el primer tiempo. El delantero Cristian Ortiz contó con varias ocasiones para notar, sin embargo también fue víctima de una tajada del golero salvagreño quien fue figura en su equipo y tampoco estuvo fino a la hora de definir tanto en el juego aéreo como por debajo. Era un poquito la redacción de este medio de República Dominicana de lo que fue el partido. El medio Somos Cartaginés, que es una cuenta dedicada a apoyar al club costarricense, Cartaginés posteaba lo siguiente. El defensa del club Sport Cartaginés, Justin Carrillo jugó los 90 minutos en la victoria de la selección salvagreña por un tanto cero frente República Dominicana. Bueno, acá también algunos ticos haciéndose eco porque Justin Carrillo, recordemos que es un jugador nacido en Costa Rica, que juega para el equipo de Cartaginés, ya debutado en la primera división de Costa Rica y que tiene padres alboreños y por eso está representando. Y el día de ayer fue un jugador bastante destacado, más allá de esa última jugada un tanto polémica de que si fue o no fue penal, que yo ya le expliqué justamente el día de ayer. El VAR no lo llama finalmente al árbitro, esto ya es un criterio de los jueces, yo incluso en la jugada previa dije, uy, esto es revisable para VAR. Finalmente fue revisado y el VAR dijo, bueno, los dos jugadores se venían agarrando antes de ingresar al área y por eso pues prácticamente no les pita o no pitó ese penal. También Rodri Arias, periodista salvagreño, hacía el siguiente post. Jugadaza de Steven Guerra para el un tanto a cero de Argueta. Viveza y precisión. La selección ganó un partido de guerrillas con más músculo que fútbol, tres puntos vitales. Y sí, tuvimos la suerte de que nunca tenemos. El árbitro nos perdonó un penalazo de carrillo al final, alivio y alegría. Como yo le dije, yo sí la vi peligrosa para penalti, pero luego hablando con un amigo me decía que de pronto el criterio que utilizaron fue de que los dos se venían agarrando. Y también recordemos que hay una jugada que no se la habla, me sorprende que no se la diga, pero es una jugada previa a ese penal que es de Vázquez, si no me equivoco, que encara solo el área tras un, bueno, tras un contragolpe y se queda solo entre la portería y luego hace la diagonal hacia adentro para poder rematar la portería. Y el jugador, no recuerdo quién era, se barre y lo toca. No toca el balón, sino que lo toca directamente al jugador. De pronto en la cámara esa que se venía dando no se ve, pero luego sacaron una repetición un poquito más con zoom. Solo sacaron una vez y se vio que a ver, que puede haber sido un poco revisable. Y hubieron varias polémicas, por ejemplo, un jugador de la misma selección de República Dominicana, Álvarez, si no me equivoco, tuvo que haber expulsado al minuto 11 del partido por doble tarjeta amarilla y la verdad es que perdonó. Así que el árbitro estuvo flojo para las dos selecciones. También Humberto Sainz Marinero, presidente de la comisión normalizadora, hacia el siguiente post. Se aplaude el resultado, pero mucho más que eso. Se aplaude la actitud, excelente, el primer paso, vamos, selecta, comentaba. También el periodista hondureño Julio César, que por su porte, pues ayer le estaban dando cobertura a la selección de Honduras, que empató ante Canadá, también habló un poquito de lo que se podría vender en el partido ante la selección salvareña. Y es que su post decía, Honduras perdió 2 a 0 ante Canadá y sobre el final lo empató 2 a 2 en el inicio del premundial sub-20. Y acá anotaron los goles Ángel Villatoro y Olancho Roberto de Real España. El próximo juego será el martes ante la selección salvareña, que por su parte le ganó un tanto a 0 a República Dominicana. Y ojo con lo que dice Julio César, porque más o menos se va entendiendo la mística que va a tener este grupo. Como la selección salvareña fue la única que sumó a nuestro grupo de 3 puntos, directamente es señalada para robarle puntos. Así que Honduras no se va a guardar nada y va a salir con todo ante El Salvador. Ya para ir cerrando, estaremos revisando la publicación de Balompié Dominicano, que es una cuenta que le da mucho seguimiento al fútbol de República Dominicana, que hacía el siguiente post. El Salvador no ganó, República Dominicana perdió y daba la estadística. Aposición de Balón, pues el 59% para República Dominicana y el 41% para la selección salvareña. Dice Horos a portería, 10 de República Dominicana, 6 de El Salvador, pero al arco, o sea, de los 3 palos, 5 para República Dominicana y 3 para la selección salvareña. Recuperación es 25 de República, 11 para la selección salvareña, 3 de esquina, 6 y 4 respectivamente. Y dice, bueno, El Salvador no ganó, República Dominicana perdió. La verdad es que la estadística no es tan, a ver, no es tan abrumadora. No es que República Dominicana llegó a tener el 70 o el 80% de la posición del balón y luego remató 30 veces a portería. Si se quiere reflejar en eso, yo creo que está que revisen los partidos que ha hecho la selección salvareña, por ejemplo, en la pasada Copa Oro con Hugo Pérez ante Martínica, si no me equivoco, que tuvimos una posición de balón cerca o más del 70%, que rematamos a portería más de 30 veces. No es que generamos acciones de peligro a portería, rematamos 30 veces a portería. Y República Dominicana, perdón, y esa selección de Martínica tuvo dos ocasiones y las dos nos terminó de marcar un gol. Eso sí es que se podría decir desde el ejemplo que quiere dar acá a balón dominicano. Pero este partido fue cerrado en realidad. Y en el segundo tiempo, a ver, el primer tiempo, si bien el trabajo de la selección salvareña era entregarle la posición de balón a República Dominicana para presionarle y así complicarle, y al menos hasta los 30, 25 minutos, eso fue lo que hizo, ceder la posición para ir a marcarle en campo medio. Entonces, no es que en esa media hora del primer partido República Dominicana nos complicó. La selección era mucho más que República Dominicana. Comenzó a llover, la cancha mojada se devolvió rapidísima. Y ahí aprovechó muy bien República Dominicana, que ya había cedido la posición de balón a la selección salvareña y comenzó a martirlear muchísimo por las espaldas, tanto de los laterales, para comenzar a generar daño. Y en el primer tiempo remató dos veces a portería. La selección había rematado una o dos veces de igual manera. Pero fueron con mayor peligro producto de un penalti y de otro remate que saca el portero. Más que todo, yo creo que la gente se confunde con las insinuaciones a peligro. Aquí tampoco son los disparos, que fueron de 10 a 6 disparos, son que remataste. Y muchos de esos disparos se pueden ir a uno o dos o tres metros lejanos a la portería. Pero en insinuaciones, ambas selecciones crearon mucho fútbol y no lograron concretar tantas. Ya para el segundo tiempo, ahí sí debo decir que tuvo una eficacia muy notable la selección salvareña porque de las pocas que tuvo, ese remate lo convirtió en gol. Y básicamente, claro, si la selección tenía el marcador a favor, pues iba a defender. Le iba a hacer la posición de balón aún mucho más a República Dominicana. Y ya con un campo que no se podía jugar, la verdad es que en el segundo tiempo yo no vi un claro dominador del compromiso. Y sí, la selección salvareña ganó. No es que República Dominicana se dejó ganar. Y hablamos un poquito de las polémicas también acá, que tuvo que haber sido expulsado algún jugador de República Dominicana. Una tarjeta por ahí amarilla que se le terminó quedando al árbitro, esa de Vázquez, que para mí también daba para revisión. Y ya expliqué cuál fue el criterio en el penalti que no le sancionaron a República Dominicana. Que yo cuando lo vi en la imagen primera dije, bueno, es penalti esto. Y lo dije en el directo y lo pueden ir a revisar allí. Pero cuando revisaron y no lo dan, a mí me decían que era porque los dos jugadores se venían agarrando. Y como se venían agarrando antes, por eso es que el árbitro utiliza el criterio de no dar penalti a ninguno de los dos. Eso nada más. Así que bueno, esto ha sido un poquito la reacción que he encontrado de algunos medios respecto al partido. Recuerda que si quieres salir en próximos videos, no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Ahora sin más yo me despido. Chao, chao. Chao.